que tal a todos amigos de youtube les habla Lick Loni y les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop para fotógrafos nos encontramos en nuestro capítulo de ajustes de color y vamos a ver el último tutorial de este capítulo que se refiere al trabajo avanzado con las ventanas de brillo y color vamos a ver como al aplicar estas herramientas y estas ventanas podemos lograr resultados espectaculares quiero mostrarles antes de cualquier cosa que vean esta fotografía esta fotografía es un atardecer en un puerto de aquí de Yucatán y lo que logramos con estos tips avanzados, estos trucos logramos esto fíjense ustedes como cambiamos totalmente la fotografía la fotografía como podrán ver estaba en esta forma estaba oscura, no se veía la arena, no se veía el mar no se veía el azul del cielo y logramos esto por lo tanto esto vamos a hacer y vamos a empezar voy a tirar todo esto para que todo sea desde un inicio tenemos aquí nuestra fotografía como podrán ver y lo primero que vamos a hacer es ir aquí a donde se encuentra nuestra ventana de curvas hacerle clic y voy a tratar de iluminar todo lo que yo quiera vamos a iluminar bastante, ahí tienen ustedes vean la arena, vean lo que es el mar entonces esto lo que vamos a hacer es aplicar el icono de curvas y invertir esta máscara entonces le ponemos invertir, ahí la tenemos y ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestra herramienta de pincel vamos a ir a la opacidad que esté al 55% vamos a poner que esté el tamaño grande la dureza al 0% que se encuentre en blanco y empezamos a pintar y vamos a pintar, verdad lo que nosotros que aparezca queremos que aparezca en nuestra fotografía y en este caso pues es el cielo, verdad es la arena vean como, fíjense ustedes como voy logrando esto ¿entienden ustedes? como vamos iluminando y vean ustedes nuestra máscara el lado derecho como va quedando perfectamente entonces vámonos por acá vámonos acercando un poquito más aquí toda cualquier cosa que no nos parezca lo podemos corregir también posteriormente entonces esto es lo que yo quería que apareciera si quiero que esté más fuerte puedo regresar a mis curvas darle doble clic y poder iluminar más vean ustedes, ahí tienen y en cualquier momento puedo seguir corrigiendo esto si quiero invertir lo que estoy haciendo porque me pasé aquí nos vamos entonces al negro y puedo ir pintando aquí vean ustedes para bajar un poco ese horizonte que tal vez me haya yo pasado después señalaría yo la máscara con qué objeto de ir a sus propiedades y desvanecer un poco para evitar esos bordes que acabamos de ver entonces lo vamos pasando vean ustedes y vean como o se va aumentando vean ustedes como esos bordes empiezan a cambiar y se empiezan a desvanecer y empiezan a mezclarse con lo que es el mar y el cielo vamos a ponerlo vamos a ponerlo aquí fíjense ustedes muy bien voy a cerrar acá para que ustedes puedan seguir viendo todo esto el histograma para poder subir y vean todo y yo no les tape verdad yo mismo estoy tapando la parte de atrás ahora que haríamos le quería yo aplicar color entonces voy a usar la misma máscara para aplicar color nos vamos al ajuste del color le hacemos clic vamos a los medios tonos y le empiezo a aplicar estos colores que yo quiero a mi fotografía pero pensando en la parte de aquí abajo es lo que quiero que ustedes comprendan lo que es la máscara entonces yo quiero que ahí aparezca un poquito amarillo como podrán ver aquí con un poquito rojo ahí tienen ustedes y ¿qué hacemos ahora? tomamos lo que es la máscara la señalamos ponemos option alt mantenido lo pasamos arriba nos dice que si queremos reemplazar la máscara de capa le decimos que sí ya tienen ustedes como se aplica solo donde nosotros queríamos se los voy a poner y se los voy a quitar vean ustedes muy bien esta es una forma quiero mostrarles otra forma que yo también utilizo le voy a tirar nuevamente esto y voy a ver la máscara que acabo de hacer y le voy a aplicar la tecla comando o control y clic y se crea la máscara vean ustedes aquí está la máscara y al crear la máscara entonces nos vamos a lo que es nuestra herramienta de color la ventana y hacemos exactamente lo mismo y logramos más exactitud vean ustedes en lo que queremos hacer ahí tiene aplicando vean ustedes lo que es la máscara en amarillo y lo que está aquí y puedo regresar también a lo que es mi herramienta y tal vez quiera yo iluminar o poner un poquito más de contraste aquí vean ustedes vamos a ponerle contraste y regresar a las propiedades tal vez bajarle un poquito y constante poner en mente tenemos que jugar con esta situación para que trabajemos perfectamente muy bien vean ustedes hasta aquí mi fotografía se encontraba así le he dejado de esta manera he iluminado la parte de abajo ahora quiero iluminar lo que es el cielo pero el cielo lo quiero iluminar tal como lo medio vimos que es color azul entonces nuevamente vamos a a nuestra herramienta o nuestra ventana de medios tonos y vamos a trabajar con el equilibrio del color y en este caso me voy a ir al Siam vean ustedes como estoy sacando los azules quiero que se fijen nada más en la parte de arriba porque en esa vamos a trabajar y no perder eso lo puedo poner muy azul o vamos a ponerlo así por ejemplo y nos vamos a volverlo invertir lo invertimos ahí tienen ustedes y ahora nos pasamos a blanco con las características que hemos trabajado y vamos a pintar la opacidad en 55 y vamos pintando vean ustedes la parte del cielo fíjense ustedes como va cambiando nuestra fotografía logrando mejor color en todo lo que es el cielo logrando nuestro objetivo que teníamos desde un inicio ven ustedes como estamos logrando el cielo azul fíjense perfectamente vamos aquí ya tenemos ahora lo que es una máscara en el cielo y después puedo señalar la máscara vamos a poner un poquito aquí veo que me pasé aquí creo aquí y después señalamos la máscara y vamos a las propiedades y también podemos usar el desvanecer vean ustedes vamos aquí esta parte y fíjense lo que hemos logrado solo con brillo y color combinadas vean lo que hemos logrado hasta aquí quiero mostrarles mi fotografía cuando se las presenté se encontraba así vean ustedes el cambio y la hemos dejado de esta manera por último yo diría a lo mejor toda la fotografía necesita más brillo entonces nos vamos a nuestra herramienta de curvas y tal vez aquí le pondría un poquito más de brillo a toda la fotografía y bajaría para que se viera un poco el contraste vean ustedes ahí tienen ustedes y ahora sí ¿cómo se encontraba esta fotografía? esta fotografía se encontraba así y la he dejado de esta manera como punto final otra cosa que yo haría es que si veo algo muy fuerte muy señalado algún color puedo bajarlo ¿cómo? me voy a ir por ejemplo a lo que es la arena que es este donde pusimos color y me iría yo a la opacidad y le bajaría un poco y vean cómo cambia lo que es la arena igualmente si yo quiero bajar el color o la intensidad del azul del cielo también puedo ir a la opacidad y bajarla un poco ahí tienen ustedes ¿cómo se encontraba esta fotografía? esta fotografía cuando se las presenté se encontraba así vean ustedes el cambio y le hemos dejado de esta manera si te gustó este tutorial te pediría que me ayudaras a compartirlo para que más personas se beneficien con esta información que es gratuita si no te has suscrito este es el momento para hacerlo dale clic al botón de suscripción para que te encuentres con nosotros en el canal dale clic al botón de la manita para que me regales un me gusta y por último dale clic a la campanita para que se te avise de todos los tutoriales que se suben cada semana te espero en nuestro siguiente tutorial número 65 de photoshop para fotógrafos muchas gracias a todos por su atención y hasta luego